En todos los tonos, en todos los tamaños, en diferentes tipos de hilos, las borlas se imponen en cualquier tipo de accesorio. El kit que vamos a elaborar para el día de hoy contiene esos preciosos aretes en un tono verde militar. Soy Dariana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, lo primero que hago es cortar el kit que viene en el alambre en la mitad, 10 centímetros, recortamos. Luego, tomo la borla, ya tiene un ojito por aquí, que ustedes lo ven, allí voy a meter el alambre, teniendo mucho cuidado en el momento de sacarla al otro lado para no ir a desbaratar la borla. Cuando ya he hecho eso, dejo la parte grande hacia arriba y de la parte de abajo saco 2 centímetros de hilo y lo subo y lo monto encima del largo. Hago este giro, tomo una pinza punta redonda, los agarro y hago dos vueltas, una y dos. Aquí, recorto lo que me sobra, tomo un cono que viene en el kit y hago un entorchado tratando de que la argolla me quede bien pequeña, o sea, así. Me queda pequeña en las puntas de la pinza punta redonda. Hago dos giros, uno y dos. Lo acomodo para que me tape el huequito del cono, recorto lo que me sobra. Con el resto del hilo, con el resto del hilo, de nuevo hago una argolla pequeñita, levanto aquí para poder entrar en esta argolla, tomo con la pinza los dos alambres y hago dos giros, uno y dos. De nuevo, recorto lo que me sobra, vamos a tomar un tope invertido, o sea, invertido es así con la barriguita hacia arriba, tomo la rondela, tomo el otro tope invertido ya para hacer una especie de coquita para cubrir la rondela de esta manera. Luego tomo la pinza y hago otro arito pequeño, lo enderezo así, levanto para poder colocar la base del arete y dentro de la base del arete, aquí en toda esta puntita hay una perforación, por ahí nos vamos a meter y vamos a cerrar. Como cierro, vamos a tomar este alambre, de esta manera, así, y vamos a hacer así, uno, dos, giramos el arete, tres y hacemos cuatro veces para que nos quede parejo a los demás. Recorto lo que me sobra, ese torchado debe quedarles así, bien parejito, bien bonito, y si queda alguna puntita por ahí volando, con un punta plana la vamos a ocultar para que se vea bien lindo el remate del arete. Lo que nos falta es colocarle la mariposa y colocarnos el arete. Eso se llama rápido y fácil de tu casa. Los pueden hacer en el tono que ustedes quieran si no les gusta este verde, pero el kit viene con este color. El kit lo obtienen haciendo clic en el enlace de abajo del tutorial. Y así hemos terminado el fácil rápido desde su casa. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo kit para ustedes. Si desean adquirirlo, hagan clic en el enlace de abajo. Y si quieren otro producto, visita nuestra página www.variadescarol.net